Música Este 4 de septiembre, Esther Gutiérrez, regidora del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez en representación del Presidente Municipal Enrique Rojas, inauguró el Jueves Agrario. Oscar Surrosa, delegado de la Sedatu en Colima, informó sobre el objetivo del Jueves Agrario. Instaladas las mesas de trabajo, el delegado del RAN y Karina Castañeda, subdelegada jurídica de la Sedatu, brindaron la atención correspondiente a representantes de la colonia Artículo 27, ubicada en la localidad de Madrid, en el municipio de Tecomán. Igualmente, el gerente estatal de la CONAFOR, David Rodríguez, atendió las peticiones de los ejidatarios de Juluapan relativas a los programas de reforestación. Por su parte, el ingeniero Manuel Cruz, jefe del Centro de Apoyo para el Desarrollo Rural CADER de la Zagarpa, acompañado del ingeniero Irwin Moreno, técnico de zona del CADER Coquimatlán, atendieron las solicitudes que les formularon ejidatarios de Aguadulce y Juluapan respecto a apoyos del Proagro Productivo. La subdelegada jurídica orientó legalmente a una ciudadana habitante de Peñitas, el 6 de municipio de Cumana y a una ejidataria del Piscuate. Asuntos que fueron canalizados a la Procuraduría Agraria y Defensoría de Oficio de la Secretaría General de Gobierno del Estado para el efecto de que se les asesore legalmente. Finalmente, las autoridades administrativas agradecieron a la Presidencia Municipal de Villa de Álvarez y a los ciudadanos del medio rural su recibimiento y valiosa colaboración en el desarrollo del jueves agrario. CEDAT, mejorando tu calidad de vida.